Música 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 Estaba escrito Estaba escrito Estaba escrito Llevan ciclo Perfeccionando el culo y el adenino Todo lo adelanto que obtiene la tecnología No son las corderas lo que se vive día a día Porque mientras no hay algo mejor en la vitrina Los poderosos privatizarán la mercancía Los medios de comunicación masiva De vías la atención y papelando no es mentira Contra el FBI y la CIA Son las gestapo de nuestros días Tácticas usadas por los peores tiranos Si Hitler fue presor de Estados Unidos El supremo hermano Antes era el César Hoy le llamamos al Estado Latinos del latino Que nuestra lengua incorporaron La república es una bula perfeccionar El gobierno de dominar Pero por mucho piensen que tienen voz y voto Educación obligatoria que seña sus ojos Un buen obrero es lo que buscan de nosotros Y cuando haga falta pan y circo pa'l roto Y seguirá pasando Hasta que abramos los ojos Estaba escrito Estaba escrito Estaba escrito Solo nuestra historia se olvida Como se lo he visto Estaba escrito Estaba escrito Estaba escrito Estaba escrito Y en ese viento de historias olvidadas Los hombres y mujeres fueron a dar la batalla Y en ese viento de tanta historia quemada Nuestro padre es Indy Nuestra madre es Pachamama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!